Merece mi desprecio Que nunca más te mire Merece mi silencio Mereces que te olvide Que nunca más mis labios Se abran para ti Que te mire en mis ojos Que aunque vuelvas a mí Pero impacientemente Aguardo tu llegada Y aunque no lo merece Me siento con pasión Y cuento los minutos Como si fuera el siglo Porque te lleva dentro Dentro del corazón Música Música Pero impacientemente Música 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 Dentro del corazón, dentro del corazón.